¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La llevamos a estos depósitos mediante bombeo. Estos depósitos están en el punto más alto de todo el alzaraje. ¿Vale? Y desde allí, una vez que tenemos ya todo el agua potable, al ser el punto más alto de la alzaraje, la dejamos caer por gravedad y ya va a cada depósito local que tiene cada pueblo. Vosotros en Tomare tenéis un depósito local. Y ahí llevamos el agua mediante la red de abastecimiento. Esas son las tuberías que llevan el agua potable. Una vez que vosotros la usáis en casa, ese agua se tira por el desagüe. Por el desagüe del lavabo, cuando nos lavamos las manos, los dientes, la cara, etc. Por el desagüe de la bañera o de la ducha, por el desagüe del váter, cuando tú tiras de la cisterna del váter, de la lavadora, etc. Ese agua es agua residual, es agua ya usada, sucia. Y se recoge por la red de saneamiento, que son las alcantarillas, las tuberías que retiran el agua sucia. Y la llevamos a una edad. ¿Veis aquí qué pone edad? Una edad es una estación donde se depura el agua residual. ¿Para qué depuramos el agua residual? Pues para echarla al río lo más limpia posible. De forma que se mantenga el río limpio y el medio ambiente. ¿Vale? Hay una edad en Palomares, que es la más grande que tenemos nosotros. Y yo diría que de las más grandes que hay en Andalucía. ¿Vale? Esta edad, aquí se depura el agua de 22 pueblos. Y una vez depurada, se echa el río Guadalquivir. Para el río Guadalquivir, que es este otro, hay una aquí en Andalcázar, más chiquitita. Otra en Villa Manrique, más chiquitita todavía. En Carrión, todavía más chiquitita, porque solo depura el agua de Carrión. En Castillera del Campo, una pequeñita, que solo depura el agua de Castillera. En Andalcólla también chica, porque solo depura Andalcólla. Y luego tendremos una tierra llena de basura. Calgada de basura y de contaminación. Y entonces no podemos vivir nosotros. Ok. Dime y a la que digo. Dime. Pues no, porque ese folio, junto con otro y otro y otro y otro, podemos reciclarlo y convertirlo en papel reciclado. Porque el papel de donde viene, de los árboles, y los árboles que nos dan para vivir importantísimo, el oxígeno. Entonces hay que reciclar el papel, todo. Lo que no puedo echar en esa cajita, o en ese contenedor azul, es una servilleta de haber recogido la caca del perro, o el aceite, o de haberme limpiado el moco. Porque eso habría que echarlo en el neogánico. Porque después cuando llega a la planta de reciclaje, tú no puedes separar los mocos del papel. O la... ¿10 litros? ¿10 litros de agua por folio? ¿Por qué? Porque ese folio, el papel viene de los árboles, los árboles hay que regarlos para que crezcan. Después cuando tú los llevas a la planta, a la fábrica donde se hace el papel, hay máquinas que se tienen que enfriar. Y después el papel tiene que pasar por unos rotativos, que eso también necesita agua. Y el papel se hace con una pata que lleva agua. En todo ese proceso, cada folio necesita 10 litros de agua. ¿Cuántas veces cogemos y le ponemos una fechita a un folio y no nos guste, y hacemos un rollito y lo tiramos? Bueno, y pregunto yo una cosa. ¿Qué sería de nosotros sin el papel higiénico? Con la hoja del árbol. Con la hoja del árbol. El agua se recorre en lo que hay debajo, que es un embalse. Eso representa un embalse. Y una vez que el agua la cogemos de los embalse, la traemos aquí mediante un canal. Ese canal, una vez que cogemos el agua, empezamos a tratarla para ponerla a potable y la llevamos a los puertos. Cuando el agua llega a tu casa, donde se le da más uso, es en la cocina o en el cuarto de baño. Porque es donde tenemos grifos. Hay muchas veces que tiramos un vaso de agua hasta arriba, le damos dos buchitos y tiramos el resto. Pero no se puede hacer. Porque para ponerle agua potable hay que hacer muchas cosas. Cuando ahora la gente se han acostumbrado a fregar debajo del grifo, con el grifo abierto. Siempre se ha hecho, en un fregadero se ha puesto el agua con el detergente y se ha fregado el plato. Y en el otro el agua es clarita y se ha huagado. El que tenga uno solo, pues ahí se frega y se huaga. Pero el de Romay necesita no 3.000, sino casi 2.000 litros de agua. ¿Por qué? Porque es más raro. Pues porque el pantalón maquero es algodón. El algodón no tengo que sembrar el grifo. Además, imaginaos que yo me cojo un pantalón maquero rojo. Eso es un tinte que se hace con agua. El hilo que coce el pantalón es de algodón también. Cuando yo voy a la tienda lo compro con un billetito, que es de papel, que viene de los árboles, que crece con agua. Y además el billetito es marrón. ¿Entiste? Si es el tarjeta de crédito. Bueno, también la tarjeta de crédito. Si es roja es un tinte. Y de lo que está hecho, lo ha hecho una máquina que necesito enfriarla con agua. ¿A dónde quiero yo ir? A que todo se hace con agua. Correcto. A que todo lo que nos rodea necesita. Por eso es muy importante darle un buen uso al agua. Y el agua no se puede malgastar. Mira, los tornillitos que lleva el ordenador. Se hace con una máquina. Que hay que enfriarla con agua. Y después, cualquier otra cosa que lleva al ordenador también. El plástico. Todo es necesitado. Cualquier cosa. Los euros. El dinero. El dinero. ¿Yo por qué no tiro los euros cuando los tengo? Porque el euro es lo que necesita. De nuevo va a... Espérate, espérate. Yo este euro porque no cojo y digo, lo tiro. Ah, ¿cómo tiro los euros? Porque el euro me sirve a mí para qué? Para comprar cosas. Bueno, ¿y por qué tiro el agua así? Me sirve para tener cosas. Porque no pensamos que el agua es lo que a mí me da todo. Pues a partir de ahora hacerlo. No diréis agua ni túnel. ¿Las duchas de cuánto tiempo son? 3.045. 5.045. 5.045. Susiedad de residuos, de ratas. Claro, las ratas son las que provocaron la peste. Eso era en Sevilla. Porque la película está ubicada en Sevilla. Bueno, ahora no es eso, ¿verdad? Ahora no estamos así. Nos duchamos todos los días. Si yo me ducho esta mañana, antes de venir al trabajo, y me voy a duchar esta noche, si salgo, que no creo porque estoy maldita con la piel, pero imaginaros que yo esta noche voy a salir de paseo, porque es viernes, y me voy a duchar otra vez. ¿Qué suciedad tengo yo en el cuerpo? Ninguna. Un poquito de sudor. Claro, me tendría que desmaquillar y, bueno, el sudor. Eso significa que tú te puedes duchar en 5 minutos perfectamente. Cuando yo tardo más tiempo, 3 cuartos de hora, mucho tonteo hace que con el agua. Y ahora vamos a ver el vídeo. El ciclo integral del agua. Hola, amigos. Yo alcalacito. Incluso en el agua del río Guadalajara. En vacaciones, me gusta pasar una temporadita en el Guadalajara. La cuarta del traje se encuentra entre los ríos Guadalajara y Guadalajara. El agua está siempre en constante movimiento, recorriendo lo que llamamos el ciclo hidrológico. Este ciclo comienza con la acción del sol que calienta el agua. El agua de la superficie se evapora formando las nubes. Por los cambios de temperatura existentes en la atmósfera, el agua se condensa y se precipita en forma de nieve, lluvia o granizo. Para la desinfección del agua, además del tratamiento tradicional del sistema de cloración, en el alhagrafe se utiliza el ozón. Con este procedimiento, conseguimos una oxidación poderosa de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Para mejorar las características organolépticas del agua, los procesos de concentración por lecho de arena en nuestro abastecimiento se refuerzan con una planta de filtraje de carbón activo, garantizando un producto final de excelente calidad. Al jarafesa añade al agua potable un elemento adicional para prevenir las calles, el flujo. El agua ya está preparada para el consumo. El agua se impulsa con potentes bombas hasta los depósitos generales desde donde se distribuye a los pueblos de la comarca. Los bancos primarios. En las balsas de aireación u oxigenación, se transforman los componentes tóxicos de las aguas residuales en otros menos tóxicos y sedimentables por acción de las mismas bacterias. Cumpliendo las directivas de la CEE, al jarafesa ha incorporado una segunda decantación. En la decantación secundaria, se recogen los pangos más finos procedentes del tratamiento biológico, dando lugar a los pangos secundarios. Cumpliendo las normas vigentes, las aguas depuradas se devuelven a la naturaleza. Las aguas depuradas se devuelven a la naturaleza sin peligro para el equilibrio ecológico. Los sedimentos resultantes del proceso de depuración de aguas residuales se denominan pangos. Estos residuos también son tratados y preparados para su uso en actividades productivas, principalmente en la agricultura, como abonos orgánicos. En cada página hay un niño arriba que dice lo que tenéis que hacer. Para abrir el líquido, picamos abajo a la derecha, en la esquina, y se abre el líquido. Diez minutos, chicos. No más de diez minutos, para que nos den lugar a desayunar y de ver a hablar. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?